Me está matando las ganas de darte un beso Estoy que me vuelvo loco de tanto pensar en ti Cambiaste mis ilusiones, mis sueños y sentimientos Hiciste que yo me triste de nuevo fuera feliz Y te veo en todo lugar y en todo momento Te puedo ver en mi Facebook, en Twitter y en Instagram Sin exagerar yo creo que te he visto hasta en el almuerzo También te veo en mis sueños hasta después de soñar Me gustas tanto que de ti estoy enamorado No sabes cuánto tiempo yo he estado esperando Tienes tu encanto, tú tienes lo que había soñado Y le doy gracias al cielo porque eres mi bendición Me gustas tanto que de ti estoy enamorado No sabes cuánto tiempo yo he estado esperando Tienes tu encanto, tú tienes lo que había soñado Y le doy gracias al cielo porque eres mi bendición Eres la razón que tengo para cantarte Hace tiempo le pedí a Dios por esa bendición Y él censuró contigo, mi amor, en estos momentos Soy el hombre más feliz y tú la dueña de mi amor Y te veo en todo lugar y en todo momento Te puedo ver en mi Facebook, en Twitter y en Instagram Sin exagerar yo creo que te he visto hasta en el almuerzo También te veo en mis sueños hasta después de soñar Me gustas tanto que de ti estoy enamorado No sabes cuánto tiempo yo he estado esperando Tienes tu encanto, tú tienes lo que había soñado Y le doy gracias al cielo porque eres mi bendición Me gustas tanto que de ti estoy enamorado No sabes cuánto tiempo yo he estado esperando Tienes tu encanto, tú tienes lo que había soñado Y le doy gracias al cielo porque eres mi bendición Tú eres la razón para ver el mundo más bacano Y poder sentir que lo nuestro no ha sido malo Quiero devorar el mundo contigo a mi alma Y empezarla bien bacano Quiero llevarte de la mano hasta el final Hasta el final Me gustas tanto que de ti estoy enamorado No sabes cuánto tiempo yo he estado esperando Tienes tu encanto, tú tienes lo que había soñado Y le doy gracias al cielo porque eres mi bendición Mi bendición Mi bendición Tienes tu encanto, tú tienes lo que había soñado Amén